Celebramos el cumpleaños de líder de BTS, cientos de jovencitas asistieron al circuito mágico del agua para disfrutar de diversas dinámicas por el cumpleaños de Nam Joon, integrante de la banda BTS. Bailes de las fanáticas que subieron al escenario para interpretar las mejores canciones de este grupo surcoreano. Con respecto a Nam Joon, siento que él es un gran líder, la verdad creo que mucho se debe a él también porque ha dirigido muy bien a BTS. Para algunas jovencitas este grupo ha sido de mucha inspiración para lograr sus metas. Realmente el hecho de darlo todo como grupo, en realidad somos un grupo también, me han inspirado bastante para armar esta crew, para seguir adelante, entonces siento que ha sido un motivo y una inspiración para nosotras. Así se vivió la fiesta en el circuito mágico del agua, además se realizó una feria donde las ARMYs pudieron comprar merchandising de la banda. Y la cola era larga para escribir tu nombre en coreano. Sin duda una tarde inolvidable para la comunidad ARMY que continúa apoyando a su grupo favorito a través de estas actividades. ¡SUSCRÍBETE! ¡Hasta la próxima! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!